Natalia, cuéntanos un poco de tu carrera porque quiero empezar como eso. Formas parte de este universo magnífico de Marvel como la primera superheroína con ascendencia latina que es importantísimo para tener representación para millones de personas en el mundo, especialmente la comunidad méxico-americana. Tan fácil como que escuches tu lenguaje hablado por un superhéroe, por una mujer y que más que nada para mí lo más importante era no estereotiparla. Las latinas estamos súper en un estereotipo muy marcado en Hollywood. Hay muchas latinas que creen estar rompiendo estereotipos pero que han hecho carreras formuladas bajo el estereotipo que todas estamos tratando de romper, que es la sexy, la mamacita, la bonachona, la que no sabe hablar bien inglés. Claro, y en una industria que principalmente está tan cambiante en estos momentos, ¿tú crees que está cambiante o es únicamente por fuera de una manera muy superficial como podría darse en algunos casos? Definitivamente hay un cambio en el mundo pasando, pero yo entre más adulta me hago, menos creo en que uno puede realmente crear un cambio en el exterior si no se crea en el interior. Y creo que Hollywood tiene mucho de ese bluff y de esa mentira. Es mucho hablar, mucho ladrillo, muy poca mordida. Y creo que es importante levantar la voz y dar tu opinión, pero ya hay tanto ruido en el mundo que creo que lo más importante es actuar y actuar aquí y en el ahora en lo que puedes cambiar. Y lo primero que puedes cambiar es tú y después lo cercano a ti. Ya estar gritando todo el tiempo tu opinión acerca de temas que a veces no tienen nada que ver contigo, creo que creamos mucho más ruido que solución. El cambio no está en agarrar solo los frutos del sistema, que son estos hombres o mujeres machistas del sistema patriarcal, que hacen actos imperdonables, sino realmente llegar a la raíz y matar al sistema, aniquilar la cultura que nos crea estos monstruos.